Mucha atención porque tenemos que comentar las primeras declaraciones de Rocío Flores refiriéndose a ese anuncio bomba que hizo Marta Riesco durante el día de ayer comunicando su ruptura con Antonio David Flores y culpándola a ella, culpando a su hija de lo sucedido. Hasta ahora habíamos visto a una Rocío Flores que en redes sociales pues se había limitado a pasar del tema olímpicamente y lo cierto es que no es para menos porque como ya hemos dicho después de todo lo que ha tenido que aguantar pues lo último que le faltaba ya eran estas historias de Marta Riesco pero el caso es que Diego Arrabal ha conseguido las primeras declaraciones de Rocío Flores refiriéndose directamente a este tema. Si queréis ver sus palabras al completo por supuesto que os invito a que entréis en su canal y lo veáis porque para eso también se lo ha trabajado él. Aquí simplemente vamos a trasladar lo principal de esas palabras y lo vamos a comentar también y a dar nuestra opinión porque además lo que ha dicho Rocío Flores es también una respuesta a esas sorprendentes palabras de la madre de Marta Riesco quien ayer llegaba a asegurar que su hija fue echada de casa y no dudaba también en señalarla a ella, en señalar a Rocío Flores como la responsable de toda esta situación. El caso es que Diego Arrabal le ha preguntado a la hija de Antonio David y a Rocío Carrasco sobre todo esto, sobre todo lo ocurrido y su respuesta ha sido muy clara y muy concisa. Solo pido que cuando digáis algo sea 100% verdad porque ya he leído alguna cosa que no es verdad. Cosas que ha dicho otra gente que no son ciertas. Sabéis que no es mi estilo pero os pediría que cuando digáis algo estéis 100% seguros. Y ya en cuanto a todo lo demás, en cuanto a todo lo demás que ha dicho Marta Riesco, ahí Rocío Flores ha preferido no pronunciarse, simplemente se ha limitado a hacer este llamamiento a la prensa. ¿Que con qué se está refiriendo Rocío Flores a esas cosas que no son ciertas? Pues yo apostaría a que se refiere precisamente a eso que dijo ayer la madre de Marta Riesco. Esa historia de que echaron a su hija de casa y que estuvo aguantando una tormenta con el perro hasta las 3 de la mañana. Cosas que a decir verdad pues cuesta bastante creer. No creo que Rocío Flores sea una persona que eche a la gente de su casa así como así. Pero bueno, ya sabemos, sobre todo en el caso de Marta Riesco, ya sabemos cómo es, cómo tiende también a contar las historias a su manera, a rimar el asco a su sardina y que si en cualquier momento, por la razón que sea, Rocío Flores hubiera terminado harta de Marta Riesco, pues también estoy convencido de que algún motivo de peso tendría. Por supuesto que esto no deja de ser una opinión, pero seamos realistas. Conocemos a los personajes, conocemos cómo se las gastan, conocemos el modus operandi que tienen. Que por cierto, ahora hablando de modus operandi, vamos a comentar también lo que tiene toda la pinta de que está por venir porque es que esto empieza a ser blanco y en botella. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, el caso es que de lo dicho por Rocío Flores nos quedamos por eso. Que desmiente algunas de las cosas que ya se están diciendo. Yo creo que ya más allá de sus palabras, sobre todo lo que es digno de ver, es la cara que tiene ante toda esta situación. Una cara de no dar crédito con lo que está pasando, de estar completamente sobrepasada, de incredulidad al comprobar que otra vez le vuelve a tocar a ella. Esta chica lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, pidiendo a gritos que la dejen en paz. Ni siquiera está en televisión, es que ni siquiera hay un motivo por el que tenga que soportar determinadas cosas. Pero es que es verdad que al final siempre parece que de una manera u otra siempre le termina tocando y ahora nada más y nada menos que la que fuera la pareja de su padre. Que ahí yo creo que Antonio David, bueno no es que crea, es que estoy 100% convencido, no va a permanecer callado durante mucho tiempo y va a dejar las cositas claras en defensa de su hija. Porque ese mensaje que publicó ayer Marta Riesco ya de primeras, señalando directamente a Rocío Flores por la ruptura, pues me parece una cosa inadmisible. Y yo creo que es el momento de que Antonio David deje claro, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, que a sus hijos no se les toca, que sus hijos son sagrados y que hay cosas que no va a consentir. Es verdad que de momento el malagueño anda desaparecido en combate, pero bueno, vamos a darle también tiempo, imagino que no tiene que ser una situación fácil de gestionar. Y que todo esto le ha venido como le ha venido, pero de momento lo único que tenemos es lo que se nos cuenta en esta noticia del portal Informalia, la esperada reacción de Antonio David tras su ruptura con Marta Riesco. Esperada porque realmente todavía no se ha producido, a excepción de alguna cosita que ahora vamos a ver. En la noche del miércoles Marta Riesco desveló en Instagram que se había quedado tirada en la calle en plena tormenta y horas después, en la mañana del jueves, anunció que ya no estaba con el exguardia civil. Además, sobre una foto con sus maletas de fondo señaló como culpable a Rocío Flores, ya has conseguido lo que querías. Tras las teorías que han aflorado sobre los motivos de la ruptura, Antonio David Flores ha abierto este viernes su perfil de Instagram y sobre la playa de Málaga ha escrito Buenos días. No se ha pronunciado acerca de la ruptura, aunque de sobra sabe que el foco está sobre él y que cualquiera de sus movimientos en redes sociales se van a mirar con lupa. Aquí podemos ver esa historia que ha publicado Antonio David. La madre de la reportera del programa Ana Rosa, Camila, sí se mostró contundente en sus redes sociales, donde dejó reveladores comentarios acerca de lo ocurrido. Rocío, anoche, echó a Marta a la calle. ¿A quién ha matado? Y añadió No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias. Antonio David y Marta, a pesar de todo, todavía se siguen en Instagram. Ro también sigue a Marta, aunque al revés no. Sea cual sea el motivo de la ruptura y el estallido familiar, lo cierto es que todo llega en un momento en el que el interés mediático ha disminuido considerablemente porque de ellos ya no se habla ni una palabra en Mediaset debido al código ético de la nueva cúpula. ¿Volverán a las revistas contando las últimas desavenencias? Solo el tiempo lo dirá. Que por cierto, a propósito de todo esto que se menciona de Mediaset y el código ético, hay que decir que menuda oportunidad están dejando pasar en Telecinco y con esto lo que se está confirmando es la tremenda pifia que han cometido con esto de los vetos. Ahora que por supuesto una cosa no quita la otra y Antonio David y su familia, esto es lo mejor que les podía pasar porque esto también disminuye bastante las opciones de Marta Riesco. Las opciones me refiero en cuanto a todo lo que ya se está diciendo de que muy pronto podría cantar la traviata. Porque como decíamos antes, lo cierto es que esto empieza a ser blanco y en botella. Ya desde el minuto uno, ya viendo simplemente esas historias que Marta Riesco publicaba en redes sociales, pues ya podíamos intuir cuál iba a ser un poco su hoja de ruta. Y ya no es que lo digamos nosotros, es que me remito también a esa información que publicaba ayer Marina Snal en el diario La Razón, en la que comentaba que precisamente si Antonio David no había roto antes con Marta Riesco porque esta situación ya viene de atrás, es por el miedo que tenía a que ella, pues una vez se haya producido esta ruptura, pues empieza a hablar en determinados medios y trate de congraciarse con los aliados de Rocío Carrasco. Que a ver, que tampoco hacía falta ser un genio para ver todo esto venir porque de algún modo era lo que en el fondo ya imaginábamos todos. Y sabíamos que seguro que por lo menos la llamada de Luis Plego la iba a recibir al igual que ya la recibió en su momento y se montó todo aquel pollo que se montó con el as bajo la manga. Pues bien, yo creo que tras todo lo sucedido Marta Riesco esta vez sí se podría mostrar mucho más receptiva ante esa llamada de Luis Plego o por lo menos arrajar en una exclusiva o en una entrevista que una cosa sabemos seguro, que no va a ser en Telecinco, que no va a tener repercusión en televisión y que por tanto provoca también que diga lo que diga vaya a tener un menor recorrido. Pero fijaros que curioso que apenas pasaban unas horas desde que Marta Riesco comunicase esa ruptura y lo cierto es que viendo las palabras de su madre, los comentarios que puso, parece que lo tienen ya bastante claro. Porque aparte de todo lo que hemos visto, aparte de esa denuncia de la madre diciendo que si echaron a su hija de casa, que es el Rocío Flores, que si no sé qué y no sé cuántos, dijo otras cositas bastante reveladoras. Todos estos comentarios que estamos viendo se mostraron ayer en el canal Telesalseo. Cuando Marta ha nombrado a Ró13 es por algo, teníamos que haberle hecho caso a Olga. Dice en primer lugar la madre de Marta Riesco, que yo no tengo ni la menor idea a qué se refiere cuando dice que tenían que haberle hecho caso a Olga porque que yo sepa, lo único que ha hecho su hija es faltarle totalmente el respeto a esta señora sin que existiera ningún motivo. O sea que es que también tiene narices la cosa. Y dice también, aquí es como digo ya que empieza a ser blanco y en botella, es que es demasiado predecible todo. Si Marta no habla, lo haré yo, hasta ahí podíamos llegar. Y ya quiero destacar esta última frase que a mí me parece ya la confirmación definitiva de que aquí efectivamente se va a cantar la traviata. Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber, dice Camila Chusa, la madre de Marta Riesco. Así que bueno, pues así están ahora mismo las cosas, que dicen que todo se va a saber, pues yo no sé qué es exactamente lo que se va a saber, pero hombre, me puedo hacer una idea de por dónde van a ir los derroteros de todo porque es que, insisto en que es todo demasiado predecible. Porque además Marta Riesco ya ha enseñado la patita, echando la culpa a Rocío Flores de todo. Y si todo esto, que esto no deja de ser un suponer, es para por ejemplo acabar haciendo una exclusiva a la revista lecturas para repetir la misma cantinela que ya nos llevan repitiendo los últimos dos años, que si el padre está manipulado por la hija o la hija está manipulado por el padre, porque yo ya no sé quién manipula a quién, aquí según les interesa dicen una cosa u otra, para soltar esa cantinela que ya nos tiene aburridos hasta la saciedad y que encima luego ni siquiera va a tener repercusión en televisión porque todo este tema está vetado, pues a mí me da la sensación de que esto solo puede ser la última bala de Marta Riesco y que además tiene toda la pinta de que le va a salir el tiro por la culata. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado y de esas primeras palabras de Rocío Flores en relación a todo lo sucedido? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!